Hola, ¿qué tal? Majes y majos, soy J.O. Agrobatel y bienvenidos a un nuevo de-briefing de Metal Gear Solid 5 de Phantom Bane. Vale, hace 3 o 4 días que no subo de-briefings, yo diría que 4 días, casi con suerte, porque no he tenido... Digamos que he tenido alguna que otra dificultad que solventar antes de poder hacerlo, y luego, a partir de eso, es que ciertamente he tenido poco tiempo. Vale, seguimos desde donde lo dejamos la última vez, fue acabando la misión número 12, que fue una pasada, al final fue complicado contra esa gelántropos, pero bueno, después de esa misión, en la Mother Base, como cuando rescatas a Emmerich, al lado tiene la isla rescatada del antiguo Metal Gear en Costa Rica, en esa IA, la que tiene la inteligencia artificial de Erebos, hay un montón de fotos puestas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aunque no es una de las misiones de rescata a un soldado antiguo, de la Mother Base, bla, bla, bla... Digo, a ver si por una de aquellas han cogido una foto y se la puedes llevar a Paz, a que te diga algo nuevo. Probé ahí, no era el caso, no pasó nada, pero ocurrió un problema. Bueno, para los que estaban en el directo ese día, después de visitar a Paz, pues bueno, yo cada vez que estoy en la Mother Base, cumplo todas las prácticas de tiro de todas las unidades para sacar pasta directamente, y al hacer eso, me voy al centro de comando aéreo para que guarde partida voluntariamente cuando haces ciertas acciones, pero irlo guardando. Entonces ir al centro de comando aéreo es una de ellas. Yo lo que hago es voy al centro de comando aéreo, termino la retransmisión y buenas noches y grabo el debriefing. Pues como digo, esa noche, después de las prácticas de tiro de todas las plataformas, que creo que la primera fue la del centro médico y visitar a Paz y tal, pues bueno, intenté irme al helicóptero, pero la partida no cargó. Esto ya lo comenté en el libro final anterior, la partida seguramente no cargó. Estuve como cinco minutos y dije, bueno, pues que le den un poquito por detrás y a ver si mañana sigue funcionando, tal y cual. El caso es que justo a ese día, al día siguiente no jugué, al otro tampoco, al siguiente que creo, si no recuerdo mal, fue ayer jueves, porque hoy es viernes, ayer jueves y me cargó partida, yo preocupado, no, porque aquello que se me jodió la partida, pero bueno, me cargó partida, pero con una irregularidad. Todas las prácticas de tiro de las unidades de alrededor no estaban cumplidas, o sea, era como si no se hubiera hecho, o sea, como si la partida que quedó guardada realmente fue salir de Verapaz. Y todo lo que hice después en las otras unidades no contó, y obviamente ir al helicóptero no contó, porque no, porque no. Entonces digo, bueno, por lo menos me ha cargado partida, no pasa nada. En fin, yo hago el resto de prácticas de tiro antes de ir a hacer misiones, porque tengo esa manía. Y me pasó lo mismo. Cuando llamo al helicóptero para ir al centro de comando aéreo, o sea, el helicóptero, para desplegarme en una misión en Afghanistan, side-up, pues nada, lo mismo. Llevamos al helicóptero, me subo al helicóptero, y cuando se va yendo el helicóptero, que se va la cámara y tal, y se pone todo en negro, que ahí es cuando cargas los consejos en pantalla y apareces en el helicóptero, pues lo mismo, no cargaba nada en pantalla, no salían los consejos y nada, pues ajo y ajo. Lo mismo, me cabría bastante, porque eso ya no es un fallo, eso ya lo podemos llamar bug, si queréis, aunque solo ocurría dos veces hasta ese entonces el fallo, pero bueno, yo ya lo llamaría bug, porque es exactamente, haciendo lo mismo, me ocurría el fallo de simplemente no cargar. Pues yo ya, bastante cargado y molesto, salgo del juego, forzar al botón PlayStation y salir del juego, cerrar la aplicación, se llama, de hecho, salir del juego en PS3, cerrar la aplicación en PS4, y digo, uff, me tiene esto, bueno, vuelvo a cargar partida y me vuelve a cargar desde salir, de haber visto a Paz, o sea, no de haber hecho las prácticas de tiro del resto de bases, sino de haber salido de ver a Paz, y yo, hostia, vale, vale, no recuerdo si hice otra vez las prácticas de tiro de todas las bases y me intenté volver a ir al helicóptero, que tampoco cargó otra vez, o sea, nada, otra vez, y como digo, una vez más lo probé y esa sí fue cargar partida, salir del, perdón, cargar partida, que es cuando estás saliendo de haber visto a Paz, y ahí sí que fui directamente al helicóptero y a decir, a ver qué pi pasa aquí que no me carga, y me voy al helicóptero y lo mismo, no cargaba, o sea, eso es un bug como una casa, arreglaron la tontería esta del bug de Quaget de las misiones 29-42, pero me jodieron la partida, o sea, vale, arreglan uno y me jodieron otro, vale, pues nada, yo, imaginaos cómo estaba yo, bastante cabreado, estaba por escribir un correo a Konami, pero pensé en una cosa, o sea, fijaos cuántas veces podría haber yo entrado y salido intentando jugar, pero no iba a funcionar, imaginaos cuántas veces lo podría haber intentado, como digo, estaba por escribir un mensaje a Konami, y espera que actualizas en el juego, porque es que otra no me queda, si no perdía, en ese momento llevaba unas casi 60 horas de partida, no, llevaba 60, 62 horas de partida, las que sean, joder, más de 50 horas de partida ya es, y más de 30, ya es, y más de 20, ya es, pues imagínate perder 60 horas de partida, vale, entonces, como digo, a punto de escribir a Konami se me ocurrió algo, digo, si el error que está ocurriendo cada vez que yo cargo partida es, me carga desde el punto de haber salido de visitar a Paz, ¿qué pasaría si yo entro y vuelvo a visitar a Paz? En fin, cargué partida, me di la vuelta, volví a darme al botón triángulo para entrar, vuelvo a salir, y al salir, normalmente cuando sales de visitar a Paz no hay nadie en las plataformas de alrededor, o sea, esto es la plataforma médica, y cuando tienes varias plataformas el juego lo llama pisos, entonces, piso 1, piso 2, piso 3, cuantos tengas construido, ¿no? Entonces, tú cuando sales de ver a Paz no hay ningún soldado ahí alrededor, hasta que te vas a otra plataforma, o hay un tiempo de carga que sí que vuelven a estar, ¿no? Pero Quiet, Quiet siempre estaba, o sea, los soldados no, pero Quiet sí. El caso es que cargo partida, nada más cargar, me giro, vuelvo a entrar a lo de Paz y vuelvo a salir, y ocurrió una cosa, los soldados no estaban, pero tampoco estaba Quiet, o sea, evidentemente había un cambio en lo que yo había hecho, ¿no? Volver a entrar a ver a Paz y salir, y Quiet no estaba. Y yo digo, vale, hay un cambio, si no veo a Paz, pero aún así, perdón, a Paz, a Quiet, pero aún así, pues puedo seguir con la partida, me da igual que no la vea, ¿no? En esta ocasión. Vale, solo por comprobar, no sé si se verá, bueno, me fui por cierto, por cierto, aquí, acababa de bajar, y sabéis que aparece aquí un cartel de la música que está sonando, no sonaba música, y obviamente no apareció un cartel de qué tema estaba sonando. Me volví a ir por una de aquellas, creo que estuve en los otros pisos para comprobar que tampoco había soldados, y vuelvo a entrar, y ya sí que se escucha la música, entonces bajo, aquí está la música, pero Quiet sigue sin estar, y creo que hice una foto, aquí lo tenéis. Si disparáis a Quiet, sabéis que la bala se desintegra o algo así. La bala se desintegraba como si estuviera Quiet ahí, pero sin poder verla, sin estar ella, ¿no? Sin verla, la bala se desintegraba. Obviamente es un fallo del juego. Yo dije, joder, vale, nada, ¿qué más me quedaba por hacer? Pues irme a otras plataformas y tal y cual, el caso es que ya el juego, después de eso ya avanzó. Haber entrado otra vez a ver a paz hizo que el resto del juego sí pudiese avanzar, sí pudiese ir al centro de comando aéreo, sí pudiese todo. Como digo, si no se me hubiera ocurrido volver a entrar a ver a paz, el fallo del juego no me hubiera dejado avanzar. Cosa que, joder, ocho minutos y medio solo para explicar eso, pero bueno, es un fallo. Vale, vamos a ir un poquito más rápido. A partir de ahí sí que funcionaba. ¿Sabéis? Estas cosas extra son por los días de la Tokyo Game Show, que entrando en estos días tenemos estos bonos extra para entrar, que por cierto, hoy día 18 deberían ser 7500 metales comunes, cuando ha entrado han sido 5000, no 7500, pero vale. Y como digo, a partir de ahí sí que ya funcionó otra vez, menos mal. Quiet ya estaba en su lugar, en fin, ya todo volvió a estar bien y pude seguir la partida, menos mal. Como sabéis, después de la, bueno, y es que no lo sepa, esto es un poco spoiler, después de la misión 12, a partir de ahí, desde la 13, me imagino que en adelante, pues, ya son en otro terreno, ya no son en Afganistán, entonces quería cumplir las más o menos 7, 8 side-offs que me quedaban con otros soldados, no con vivo, sino con otros soldados que, por ejemplo, la gente me preguntaba en el directo, tío, ¿cómo puedes llevar otros soldados? Tal cual, y digo, joder, pues los eliges a empezar la misión. Pero bueno, luego explicaré algo más sobre eso. Si una vez cogí otro soldado, pues, uno cualquiera, y empecé a cumplir, pues, un par o tres de side-offs, creo que ya expliqué en el otro debriefing el hecho de que no puedas cambiar de soldado directamente, que cuando estás en la Modern Base sigues siendo el soldado anterior, cosa que no me gustó nada, que no te den la opción directamente de decir, ¿quieres seguir con nuestro soldado o puedo ser Big Boss? Pero bueno, tonterías aparte. Por cierto, aquí hice la captura para que se viera 65 horas de juego que me hubiera perdido, de no ser porque me dio por volver a probar a entrar a Verapaz, a partir de ahí pude volver a jugar. Y nada, nuevas condiciones, tal y cual, bla, 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 cosas al entrar. Como veis, aquí tenemos otro de los soldados, no Big Boss. Este es el bono diario. Como he dicho antes, debería ser 7500. Toma, 5000, pero vale, que lo vamos a hacer. Y simplemente, pues, a seguir cumpliendo side-offs antes de ir a por la misión 13. Aquí tenemos a un soldado. Y la gente cuando entraba en el directo y tal, me decía, hostia, ¿cómo me has hecho para usar a otros soldados y vas por tal misión? En fin, una serie de preguntas y digo, pues simplemente la he elegido. Ay, pues ¿cómo? Yo no puedo elegirla tal cual. Esto es de las, mira, justo ahí con los ojos me he cerrado, va a salir la foto. Pues eso no es por las misiones FOB, no sé qué, no sé cuánto. Digo, yo no lo sé porque todavía no ha llegado al punto en la historia en el que se habilita la modalidad FOB o BOA en castellano. Pero bueno, el caso es que yo les decía, pues, yo no es que haya hecho nada especial. Yo simplemente voy avanzando en la historia y cuando vas a hacer un despliegue a una misión o al modo libre, eliges personaje y eliges a otro que no sea Big Boss. Y va a decir Solid Snake. Eliges a otro que no sea Big Boss. Y me decían, ay, pero a mí no me sale tal cual. Y tal vez, esto como dato, tal vez sea porque eligen misiones concretas en las que solo puedes usar a Big Boss. En Peace Walker ya pasaba. En muchas misiones podías usar a cualquiera, pero ciertas misiones solo las podías cumplir con Big Boss. Me imagino que puede ser eso lo que pasaba con los chicos que me preguntaban, hostia, pues yo no puedo usar a otros soldados. Debe ser eso. Las SIDOPS casi seguramente, todas me imagino, que puedes cumplirlas con otros soldados. A lo mejor las principales no. Debe ser eso, ¿eh? Nada, aquí tenemos a la soldado. Los uniformes puedes llevarlos todos, solo que sin la bufanda, pero todos los que tengan desarrollados para mismos los puedes llevar con el resto de soldados. El personaje este la verdad es que me ha gustado bastante. De hecho, aunque es manquísima para el combate, la he llevado porque me ha gustado. Aquí vemos cómo salgo cargando armas. Aquí está sobre el caballo. Me ha gustado, me ha gustado bastante. Aquí cazando un poquito. Y hemos cumplido un par de misiones SIDOPS con ella, porque especialmente no era buena para el combate. Entonces la que he cumplido al principio era recoger minas, una que era de recoger minas, y otra al final me he embalado en tono y digo, che, va, voy a cumplir otra de estos, combatir contra los acorazados o algo así, o elimina el tanque. Porque al fin y al cabo, aunque a lo mejor no sea tan buena, es tu control, en cierta manera, no te va a afectar tantísimo a la misión, ¿no? Hay otros que me preguntaban, ostras, pues, porque estaba comentando sobre esto, ¿no? Y me preguntaban, ostras, pues, ¿y se nota? ¿Son mejores? ¿Son peores? Hay soldados que tienen habilidades especiales y concretas, como arrastrar más rápido, o que la maniobra full-ton a un menor porcentaje, aún así sea más fácil, que no te falle la extracción. En fin, hay diferentes habilidades que sí que tienen repercusión en la jugabilidad, y hay otras que son simplemente por eso. Para, por ejemplo, el diplomático, para que se peleen menos en las bases. Como veis aquí, estaba recogiendo las minas, que es lo que he dicho que era la primera misión de las side-offs que he cumplido con ella. Y luego he ido a... Aquí hay otro... Siempre aprovecho, si hay algún vehículo cerca, para, de un solo full-ton, llevarme vehículo y soldado. En los camiones solo podemos meter a uno, pero en los jeeps podemos meter a tres. Entonces, bueno, aquí he estado haciendo eso, ¿no? Aquí, pues... Mirad qué buena. Justo en la buña de aturdir la foto. Aquí aturdiendo más. Aquí realmente todavía esto no es una segunda side-off, pero de camino a la segunda side-off he visto que aquí habían un soldado a más y tres o cuatro soldados a. Entonces me he parado, he conquistado toda la base y... En fin, como lo veis, por aquí se ven más arrestados. Todo esto son los que están arrestados en el suelo. En fin, y eso. Como veis, pues uno, dos, tres y el jeep cuatro con un solo full-ton, lo que he explicado, ¿no? Varias veces. Aquí... Una de estas misiones, como veis, es que prácticamente lo hago así siempre, 95-3. Probabilidad de éxito, 95. Pérdidas previstas son 3%, ¿no? Entonces, para misiones de despliegue en combate, es que lo hago así. Pues cogen y me fallan las misiones, tío. Toca de los cojones. Uy, como me tengo que eso, no me voy a dar. He hecho la foto para que lo veáis. Es que 95%, pues toma, te la fallan y te mueren los soldados. Pues nada, toma por culpa. Vale, esta era la otra de las side-offs que he cumplido. Que era, pues... Habían como ocho objetivos. Aquí vemos a dos. Aquí otros dos que están arrestados. El tanque es otro objetivo que me destruí los, los futoneo. Sabéis que podéis destruir o futonear, como queráis. Aquí ya estaban todos. Y me he ido a conquistar otra base porque por lo mismo. Había a lo mejor algún soldado a más y alguna... Lo mismo. Es que cuando me pongo, me pongo. Esta foto la quería hacer un poquito antes pero justo ha salido ya con el soldado en el suelo pero no le importa. Y aquí, fijaos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, el caballero lleva un soldado y yo llevo otro y el jefe lleva tres. Y todos esos me los llevo. Y bueno, aquí salen el futon. Ya se lleva tres y al jeep. Luego el futon se lleva el que yo tenía a las espaldas y el último futon se lleva el que el caballo tenía a los. Soy así de guay especial. Y aunque aquí veáis un soldado, el caballo está llevando otro. No sé si sale. Ahí lo veis. Y aquí hemos llamado a Pequod. El caballo debe estar más o menos por aquí. Más o menos. Meto a este soldado en el helicóptero. Vuelvo a por el que tenía el caballo y lo meto en el helicóptero y ya me pido. Manías que tengo. Y aquí estamos con la soldado. Y volvemos a base y el mismo error que comenté en el anterior debriefing. Tú estás en base y los soldados te salen a ti como si tú fueras el Big Boss cuando este personaje no tiene nada que ver. Su moral sube como si este personaje fuera Big Boss cuando no tiene nada que ver. Y si hacemos el chiste malo que de hecho lo he hecho en directo es normal que le suba la moral al ver a esta, ¿no? Pero bueno, como tal vez hubiera estado un poquito más refinado si solo subiera la moral cuando visitas la base con Big Boss. Qué pena que ahí no se vea porque en cámara se ve muy... En fin, su cara se ve súper brillante y tal pero en la foto aquí se aprecia en fin, toda la cara me gusta, la verdad. Cumpliendo side-offs digo a ver qué pasa si entro a ver a Paz con este con este no soldado pues tú entras y te dice Paz a esta mujer le dice ¿eh qué pasa Snake? y tú dices ¡Bien! En fin, se raya. La misma acción se le cae el libro y tú se lo das pero ya os digo o sea entras con una mujer y te dice ¿eh qué pasa Snake? Y tú ¡HELLO! Vale, vamos a acabar enseguida porque tampoco he hecho mucho más después de esto mira quedan ocho fotos nada pues simplemente eso es más o menos todo y aquí estamos 23% sí, 23% me quedan unas creo que tres side-offs si no tres, cuatro creo que tres pero bueno para cumplir todas las de Afganistán y ya seguiré con la misión número 13 que ya es en Angola aquí por cierto he hecho esta foto para ver cuánto heroísmo y cuántos PMB tengo para que cuando cargue partir de mañana comprobar si realmente pues me va a seguir dando el problema de que cargan algo anterior en fin no ha habido problemas para ir al centro comandario pero me quiero asegurar pues viendo todo esto y nada y eso es todo porque está ya la primera foto porque esto es la que hice al empezar a jugar así que eso es simplemente comentar que he seguido haciendo side-offs con otros soldados que mucha gente en directo me ha preguntado cómo es que podía usar a una mujer y a lo mejor en el caso de ellos no les deja porque estaban intentando hacer ciertas visiones principales que no permiten usar a nadie más que no sean inbos que es una posibilidad y bueno y comentar el bug porque es un bug o sea cuando me ha fallado unas 5 o 6 veces en el haciendo exactamente lo mismo jugando y sin dejarme avanzar eso es un bug que he tenido la suerte de que volviendo a ver a paz y saliendo ya no ocurría ese bug cierto pero eso es un bug y si no lo hubiera dado por entrar a ver a paz a lo mejor hubiera seguido sin poder jugar y a lo mejor me hubieran pasado días y semanas y no hubiera podido avanzar en la partida pero bueno pues nada comentar eso estoy acabando side-offs el bug que he tenido la mala suerte de experimentar pero al menos también la buena suerte de encontrar una pequeña solución al menos temporal por si me vuelve a ocurrir si os ocurre a vosotros en fin eso es pues nada ya lo he comentado todo mañana seguiré y bueno lo de siempre like, comentar, favoritos la suscripción al canal es totalmente gratuita además del canal de youtube tenemos cuentas en twitter tweets ask.fm facebook y le voy a dar suscribir si me gusta seguir a todas ellas que todo es gratis pues nada si os mola mucho metalreal o los videojuegos en general por cierto tengo que hacer varios vídeos de la Tokyo Game Show que han sacado alguna cosa interesantilla y ya que estamos hablando de vídeos que quiero hacer empecé a subir varios vídeos de los directos que son a veces una hora a veces tres horas de vídeo pero pienso que es un poco así ya lo he comentado alguna vez pienso que fue un poquito spamear un poco a vídeos entonces en vez de eso lo que voy a hacer es pues ciertos vídeos preparadetes los voy a subir como por ejemplo combate contra los Skulls combate contra Quiet la misión del Sagelantro como Wii porque no sé yo creo que esos vídeos sí que los puedo subir sin decir estoy sobrecargando el canal así que nada eso eso es lo que voy a hacer bajas y bajos y os espero veros en próximos vídeos y nada id con Dios أنто eso va a si no